Quiero que conozcamos a una madre. Una madre especial, lo digo más que nada porque ha tenido que hacer de madre y de padre, ¿verdad, Arantxa? Opa, Arantxa. Opa, te voy a dar. Arracha el dedo. Arracha el dedo. Somos. ¿Dónde? Bye. Que digo que has tenido que hacer de padre y de madre, ¿verdad? Sí. Te ha tocado tarea doble. Doble. ¿27 años tiene tu hijo? 28 va a ser. 28 va a ser. Tengo un chaval estupendo. Bien. Lopísimo más que su madre y su padre. ¿Problemático o nada? Nada, en absoluto. Bueno, me imagino que habrá habido en el periodo de llegar hasta los 28, en la adolescencia, por ejemplo, ¿cómo fue esa etapa? Bueno, pues todo tiene su... Es que, a ver, una cosa es lo que tú le quieres inculcar en casa, porque eso es, digamos, como un punto, pero la zona más grande es la sociedad. Entonces hay, a nivel social y a nivel individual, cada uno en su casa, ahí hay una pelea, un debate interno en cada familia. ¿Tú le has puesto normas a tu hijo? Sí. Y he sido muy estricta. ¿Ha sido muy estricta? En algunas cosas, sí. Cuéntame un ejemplo, porque, claro, esto es muy subjetivo. ¿Quién es permisivo y quién es estricto? Según el hijo, según quién. ¿Por qué te defines a ti como muy estricta? Porque, quieras o no, de alguna manera, si tú le quieres, vamos a ver, en mi caso, por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso en especial. Sí, sí, sí. Un poquito tienes el trauma de decir, bueno, te dan miedo un poco las drogas, te dan miedo el juego, te dan miedo un poco, y de alguna manera le dejas un poco de margen, pero a la vez le atas. Es decir, si, por ejemplo, le dices, a las nueve en casa, y bueno, pues a las nueve y media, aunque esté en casa, no pasa nada. Es decir, pero él te tiene que respetar que tú a las nueve las mandaba a casa. Es decir, si sale una noche, por ejemplo, de juerga, al día siguiente me gusta comer con él. Y aunque haya venido a las doce del mediodía, a las tres se levantará a comer conmigo. Y se levanta. Y se levanta a comer conmigo. ¿A ti eso te parece ser estricto? ¿O estricta, en tu caso? No es que sea tan... En algunos casos, a ver, cuando te influye también la economía, a lo mejor en un momento dado, igual eres más estricta. Por ejemplo, cuando me decía mi hijo, ama, pues quiero ir al cine o quiero hacer esto, y no podía yo económicamente ayudarle, pues bueno, hemos llevado nuestras relanchas, hemos llevado nuestras peleas, pero no ha ido. Arantxa, hablaba con el especialista sobre ser colega, ser amigo de tu hijo. Sí. ¿Tú has sido amiga de tu hijo? ¿Eres amiga de tu hijo? Sí. Me considero amiga. ¿Te consideras amiga? Me considero amiga, me considero mujer, ¿cómo se dice? ¿Matrimonio? Sí. Me considero colega, me considero hermana. ¿Se puede ser colega de su hijo? ¿De un hijo? Perfectamente. ¿Sí? Sí. ¿Y no hay ningún problema? No, yo en ese no tengo ningún problema, para nada. Digo porque el colega, lo que me estaba diciendo Alberto, no es el que pone las normas. Si has estado de juerga, tú te levantas para comer conmigo. Eso no lo dice un colega. No, pero yo, por ejemplo, cuando el hijo mío está en casa y de repente me dice, jo, ama, qué pesada eres, digo, oye, tío, tú no te pases conmigo porque soy tu colega en este momento. Fíjate, yo lo que siempre me pregunto, los niños no vienen con manual de instrucciones, ¿no? Para ser padres. Ni los padres tampoco. Pero quizás os tendríais que preparar. Se lo voy a preguntar a Alberto Arantxa. Bueno, eso de preparar es muy relativo, pero tiene gran importancia, sobre todo, este sistema que tenemos es súper importante y los padres no tenemos ni una culpa. Solo tenemos esto, el sistema es todo lo que el sistema hace que sean los hijos como quieren que sean el sistema. Uy, a ver lo que opinan en mesa, que los padres tenéis poca culpa, entonces. ¿Poca culpa, Arantxa? Es un granito de arena. Bueno. Porque lo importante es el sistema que está montado, porque genera muchos millones porque haya todo esto. Veo padres y madres. Institucionalmente. E hijos en la mesa que no sé si estarán de acuerdo. Arantxa, es que es ricasco, muy su chubat. Es que es ricasco. Le damos un aplauso a Arantxa. Por ser madre y padre.